¿Cómo eliminar el mal olor de los zapatos? Si tienes un par de zapatos que desprendan un olor insoportable, antes de pensar en deshacerte de ellos, puedes probar alguna sencilla técnica que arreglen el problema. Hay trucos que son eficaces y que pueden servirte para eliminar el mal olor de los zapatos y volver a disfrutar de ello con total tranquilidad. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Mantener limpios los zapatos es esencial para evitar, en la medida de lo posible, los malos olores. Además, si el calzado dispone de zapatillas, es conveniente que éstas estén en buen estado y que en ningún caso estén húmedas o demasiado dañadas. Una buena opción es adquirir una zapatilla que sean transpirables y neutralizadoras de olores. Número 2. Asimismo, es aconsejable no utilizar todos los días el mismo calzado y colocarlo en espacio en lo que se pueda airear y ventilar durante la noche o cuando no lo estemos usando. De este modo, el mal olor se reducirá y no será tan fuerte. Número 3. Hay muchos trucos caseros que son muy útiles para eliminar el mal olor de los zapatos. Uno de ellos consiste en introducir en el calzado un poco de bicarbonato de sodio. Será suficiente una cucharada en cada zapato y dejarla actual durante toda una noche. El bicarbonato es un ingrediente que absorbe los malos olores e incluso los generados por la humedad. Número 4. Siguiendo el mismo método que con el bicarbonato de sodio, los polvos de talco también pueden ser una buena alternativa para quitar el mal olor de nuestros zapatos. Aplica los polvos y deja actual toda la noche. Y al día siguiente, sacúdelos para quitar los restos. Si lo prefieres y para que sea más efectivo, puede aplicar un poco de talco justo antes de colocarte el calzado. Número 5. Una de las técnicas más populares para eliminar el mal olor de los zapatos es introducirlo en una bolsa de plástico y dejarlo en el congelador durante toda la noche. Con ello, se consigue eliminar las bacterias causantes de los olores desagradables. Es importante que utilice una bolsa para cada zapato y que al día siguiente lo deje secar al sol. Número 6. Para quitarle el mal olor y aportarle un buen aroma a nuestro calzado, podemos recurrir a colocar dentro de él algunas hojas de salvia seca o flores de lavanda. Las cáscaras de los frutos cítricos también pueden servirnos como buenos aromatizantes para los zapatos. Introduce en ambos zapatos unas cáscaras de naranja o limón y deja que actúe durante toda la noche. ¡Suscríbete al canal!